Es un desafío trascendente para todo nuestro espacio político. Nosotros como corriente, esta vez ya no solos, sino en conjunto y con una convocatoria conjunta con los compañeros de la Cámpora, nos planteamos ciertamente hacer la gran movilización política, el gran acto político que en esta etapa y que en este momento necesita, necesita de la construcción política, necesita nuestro espacio. En este escenario también tenemos que tener muchísima claridad. No es necesario hacer tanto cristinismo del kirchnerismo puertas adentro. Ahí es fácil hacer cristinismo. Tenemos que hacer cristinismo del kirchnerismo puertas afuera. Coincidimos en tres aspectos centrales. Coincidimos en apoyar a Cristina para seguir avanzando con el modelo que se inició en el 2003. Coincidimos en que ese apoyo se tiene que transformar en organización y que esa organización tiene que ser el sustento fundamental para poder seguir avanzando. Y coincidimos en un llamado a todos los sectores que están de acuerdo con profundizar un proyecto que tiene que ver con la igualdad social, que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con un país soberano que crezca, pero que distribuya mejor el producto de ese crecimiento. Este es un movimiento que reconoce en Cristina Kirchner la conducción política y la síntesis del proyecto nacional, que va a apuntalar su gestión, que va a alentar con el debate de ideas y también con la movilización popular. Ganar la calle, ganar la solidaridad, el protagonismo, la decisión colectiva. Y creo que hoy la apertura de esta casa nos da un avance, un paso más en la organización del campo popular, de la corriente nacional de la militancia y una fuerza a convocar al 27 de abril como una forma de ratificar de que no solamente tenemos responsabilidad delegada por mandato popular por la elección, sino por la movilización popular que se expresa en los jóvenes, en los trabajadores, en los movimientos sociales, en los intelectuales. Hay un gran movimiento que expresa Cristina, el proyecto nacional que nosotros vamos a reafirmar con la movilización el 27 de abril en Vélez Alfie. Gracias por ver el video.